de la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz por tres años. Centro de detención. Funcionarios adscritos a la DGC negaron situación irregular con los detenidos durante las últimas horas. Medida. El Departamento del Tesoro incluyó a la compañía estatal Cuba Mentales en la lista de sanciones relacionadas con Venezuela. Torrencial. Más de un millón de personas han sido evacuadas por fuertes lluvias en Japón. Aleja a los fantasmas. Brasil avanza a la final a costa de su eterno rival. Nota musical. Los cantantes Anita y Pedro Capo estarán en la clausura de la Copa América 2019. Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión de Matutí o Meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano, y a esta servidora, Endrina. Ya pues comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Méndez, informó la aprobación de una ley constitucional para el pago de impuestos a los grandes patrimonios. Nos aseguró que dicha legislación tiene como finalidad contribuir al equilibrio fiscal de la nación y va dirigida a personas jurídicas que tengan activos por más de 200 mil euros. ...2% de empresas que superen las 100 mil, perdón, los 100 millones de unidades tributarias, es decir, aproximadamente 650 mil dólares en activos. Ahora me refiero a las personas jurídicas. Para las personas naturales, 236 mil euros sin la casa, que es nuestro gran bien, pues. Pero además le incorporamos a las empresas, bueno, que tenga una empresa por encima de 650 mil euros en activos, empieza a pagar. ¿Cuánto va a pagar esa persona natural y esa persona jurídica ya definida? Bueno, desde el 0,25 al 1,50 de su patrimonio total. Todos los años de su patrimonio total. Bueno, los pequeños, medianos industriales, empresarios pueden sentirse en paz con esto. Por supuesto, la economía comunal está exonerada totalmente de este impuesto. El constituyente señaló que para aprobar esta ley se realizaron siete reuniones previas y se consultó al sector empresarial y trabajador. Venezuela será uno de los temas principales que se abordarán en la reunión ordinaria de la conferencia de jefes de gobierno de la comunidad del Caribe Caricom, que comienza este miércoles en Santa Lucía. El secretario general de la Caricom, Irwin Larroque, informó que en el encuentro que se extenderá hasta el próximo viernes, también analizarán la situación en Haití y evaluarán la situación del mercado común del bloque, con la finalidad de flexibilizar la libre circulación de personas y bienes e impulsar el desarrollo económico global. Larroque puntualizó que la Caricom mantiene su postura de no injerencia y no intervención, por lo que favorece la promoción del diálogo en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la vigencia de la Comisión para la Verdad y la Justicia y la Paz Pública por un lapso de 36 meses durante una sesión del presidente de la instancia, Diosdado Cabello, indicó que esta medida responde a una solicitud realizada por el fiscal general Tarek William Saab. Solicita el señor fiscal en esta comunicación, primero ampliar la vigencia por 36 meses y ampliar el área de operaciones desde el 2017, antes era el 2000, desde el año 1999 al 2017 y llevarlo de 1999 al 2019. ¿Para qué? Porque han cometido y ¿por qué? Porque se han cometido delitos en esa fecha que tienen que ver con la intolerancia y el odio y en este laxo, pues y pudieran, porque estamos nosotros ahorita desmantelando un golpe de Estado de gente que sin ningún pudor, grabados ellos mismos, manifestaban que iban a poner una bomba y se iban a llevar a 50 por lo menos y que aquí iba a haber muerto durante tres días. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Karim Vera, exigió que se sancione a los responsables de la agresión al joven Rufo Chacón, que le produjo la pérdida de la vista. Hecho ocurrido este lunes durante una manifestación por las fallas de gas doméstico. Queremos exigir que se caiga todo el peso de la ley sobre estos funcionarios policiales que se exacerban en el uso de la fuerza pública en contra de ciudadanos que sencillamente ejercen un derecho constitucional. La parlamentaria informó que el caso ya fue presentado a los funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos que permanecen en el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el proceso de conversaciones sostenidos en Oslo, Noruega, han sido positivos. Tuve conversando antes de entrar a este evento, a esta jornada de trabajo, con el ministro Jorge Rodríguez. Siempre yo estoy revisando cómo va el diálogo de Oslo, de Noruega, porque quiero ratificar el compromiso del gobierno revolucionario y bolivariano que presido y de las fuerzas bolivarianas chavistas de Venezuela con el diálogo de Noruega, con la construcción de una mesa permanente de diálogo y soluciones. Ese es el objetivo, construir una mesa permanente de diálogo y soluciones. Y puedo decir que eso va bien. El jefe de Estado sostuvo este martes una reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno donde evaluó los avances de la misión Venezuela Bella. Dentro del encuentro, anunció la incorporación de otras ciudades del país a dicho plan gubernamental. Anuncio la incorporación de 40 nuevas ciudades. Atención a lo largo y ancho del país en los planes de la misión Venezuela Bella para ponerlas bellas, bellas. Todas las ciudades. Atención, atención Venezuela. Se incorporan a partir de hoy. Vamos a las calles, activar, arreglar, reparar, mejorar, embellecer. Explicó que con esta incorporación son 109 ciudades las que conforman la misión. Además, informó que también serán incorporados al programa social 14 edificaciones eclesiásticas de diversos estados del país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la compañía estatal Cuba Metales en su lista de sanciones relacionadas con Venezuela. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, informó que la acción tomada apunta a la compañía por operar en el sector petrolero de la economía venezolana y brindar apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cuba Metales tiene su sede en La Habana y es responsable de garantizar 100% de las importaciones y exportaciones de combustible y las importaciones de aditivos y aceites básicos para lubricantes desde y hacia Cuba. Además, Cuba Metales ha sido receptor y fletador de envíos de petróleo desde Venezuela y ha expandido sus operaciones para incluir productos derivados del petróleo no comercializados tradicionalmente como el combustible de azufre y el petróleo crudo diluido. También son responsables de establecer los términos y condiciones para las exportaciones de petróleo de la empresa PDVSA. Familiares de detenidos que permanecen en la dirección de Contrainteligencia Militar acudieron a la sede del organismo para conocer cuál es la situación de sus familiares. Manuel Covela nos tiene la información. Buenas tardes, Manuel. Te escuchamos. Sí, así es. Gracias. Buenas tardes. Cuatro funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar se acercaron hasta donde estábamos los periodistas que acudimos al lugar para verificar cuál era la situación. Los oficiales desestimaron las versiones que han estado circulando por las redes sociales y señalaron que ni ayer ni hoy ha ocurrido algo extraordinario en el organismo. También se hicieron presentes familiares de detenidos y solicitaron información. Esto fue lo que nos dijeron. Lo cierto es que hay mucha desinformación. Decirles que está ocurriendo algo irregular, no lo sé. Pero sí hemos escuchado mucho ruido porque a veces las informaciones provienen del propio personal que allí labora. Y en virtud de esos rumores o de esas informaciones a medias tintas queríamos saber qué está ocurriendo porque ellos sencillamente quieren que se les respeten sus derechos humanos. Los familiares exigen a los dos representantes de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que acudan a la Dirección General de Contrainteligencia Militar para que evalúen cuáles son las condiciones que presentan los detenidos que están en ese organismo. Esto es la información. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Manuel. 70 centroamericanos entre guatemaltecos y hondureños que esperaban su cita de asilo hospedados en casa de migrantes en Juárez no aguantaron y decidieron abordar un camión para regresarse a su país. Reinaldo Lara, de nuestro canal aliado Azteca Noticias, nos tiene el reporte. Así reaccionaron dos mujeres hondureñas al salir de un centro de detención de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Para muchos migrantes la ilusión termina allá arriba, en el puente internacional, cuando cruzan de Estados Unidos a México, son regresados por el gobierno de Trump. Ahora se está ofreciendo tres opciones. La primera es, ¿quieres quedarte a esperar tu cita? Aquí están estos albergues, adelante. Segundo, ¿quieres quedarte a trabajar? Hay que ir a migración, sacar tu documento para que puedas transitar en México o quedarte a trabajar. Tres, ¿quieres regresar a tu lugar de origen? ¿Ya quieres cancelar tu asilo político? Sí, ok, aquí están estas organizaciones internacionales que están para ayudarte. 70 centroamericanos, entre guatemaltecos y hondureños que esperaban su cita de asilo, hospedados en la casa del migrante en Juárez, no aguantaron y decidieron abordar un camión para regresar a su país. Y me dejaron cita para noviembre, y la cita está muy larga, y aquí ya no lo van a tener. Renin, Alexander y Beatriz. Erika y Joseph. Ahora les esperan más de 40 horas por carretera solo para salir de México. Según el Consejo Estatal de Población de Chihuahua, en promedio, 200 migrantes por día son retornados por Juárez, y hasta este inicio de julio son 7,161 migrantes que esperan su cita de asilo en esta frontera. Reinaldo Lara, Azteca Noticias. Las autoridades japonesas ordenaron la evacuación de más de un millón de personas en las prefecturas de Kagoshima y Migasaki por las fuertes lluvias que han castigado a la región en los últimos días y que se intensificarán en las próximas horas. Kagoshima está situada en una bahía al sur de la isla de Kushu, y en partes de la isla han llegado a caer 900 milímetros de agua por metro cuadrado desde la semana pasada. Y solo en la ciudad de Kagoshima, donde se han ordenado evacuar a la totalidad de sus 590 mil residentes, fueron más de 40 milímetros. La Agencia Meteorológica de Japón anticipa que hasta la mañana del jueves pueden caer en el sur de Kishu unos 350 milímetros de lluvia por metro cuadrado, pero en algunas zonas de la región se esperan hasta 80 milímetros por hora. La agencia instó a la población a permanecer en alerta máxima y señaló que podría emitir una advertencia especial por lluvias en las prefecturas de Kagoshima y Kuhamoto, que se espera que se vean especialmente afectadas por las precipitaciones. El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió de que si los países europeos firmantes del acuerdo nuclear no toman medidas prácticas respecto a sus compromisos en el pacto, Irán elevará a partir del 7 de julio el nivel de enriquecimiento de uranio. Rouhani manifestó que si Irán abandona el compromiso, su nivel de enriquecimiento ya no será de 3,67% pactado. El mandatario explicó que a partir del 7 de julio, si las otras partes no cumplen con todas sus obligaciones, el reactor de Arak volverá a las condiciones anteriores, que según ellos eran peligrosas y podrían producir plutonio. Irán y las seis grandes potencias mundiales alcanzaron un histórico acuerdo en 2015 por el que Teherán debía limitar su programa nuclear para no poder desarrollar a corto plazo una bomba atómica a cambio de facilidades económicas y comerciales. Estas se encuentran ahora en entredicho después de que Estados Unidos se retirase unilateralmente del pacto que boicoteó con la imposición de severas sanciones económicas al régimen de Teherán a pesar del intento de los países europeos de mantener el acuerdo. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Irrepetible. Eclipse total de sol encantó a turistas y aficionados, pese a la caída drástica de la temperatura. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. José Miguel Ceija necesita con urgencia 40 litros de agua destilada. A quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0426 o 04, sí, 0426 519 4191. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Continuamos. Trabajadores de la salud protestaron este miércoles ante la Secretaría de Salud del Distrito Capital en rechazo a las graves condiciones en que se encuentran los centros asistenciales públicos y la violación de sus derechos contractuales. Los representantes de diferentes sindicatos de los hospitales de Caracas aseguran que mientras pasan los días, la crisis en el sector salud se agrava y por ende sus condiciones laborales y la atención a los pacientes. Advirtieron que no van a descansar hasta que se respete el derecho a la salud y a la vida en el país. En la maternidad que se está cayendo, en el Vargas que se está cayendo, en el oncológico que se está cayendo, en el hospital de los Magallanes que se está cayendo, en el periférico de Catia que se está cayendo. Todos nuestros centros de salud están en malas condiciones. No podemos como venezolanos y como trabajadores garantizarle la vida a nuestra gente, a nuestros iguales. Aseguran que los recursos que les otorgan para dotación de uniformes son insuficientes para comprarlos. El gobernador del estado de Varinas, Sargeny Chávez, informó que planean realizar el mantenimiento a la planta potabilizadora de agua a través del plan Cayapa con el objetivo de atender a varias comunidades de la entidad. Wilmer Martínez nos amplía. He recibido la solicitud de los habitantes de la mejor seguridad, mayor seguridad para esta planta. Vamos a, con los consejos comunales de las comunidades aledañas, vamos a atender la limpieza. Vamos a hacer un plan Cayapa para la iluminación de toda esta planta en conjunto con los amigos de la Corporación Eléctrica Nacional. Estas declaraciones las hizo el mandatario regional llanero al momento en que recibió a la ministra de Atención de Aguas, Evelín Vázquez, quien realizó una inspección en varios sectores y al sistema de suministro de agua de la entidad varinesa. Desde el estado Varinas, Wilmer Martínez, Noticiero Benevisión. El presidente de Asocomercio San Félix, José Guevara, informó que 30% de las empresas en Ciudad Guayana están trabajando a media máquina, lo cual ha generado un descenso en el nivel de producción. Nuestro compañero Enderson Pérez nos amplía la información. El número de empresas que se encuentran trabajando está en su mínima expresión. Estamos trabajando con un 30% y de ese 30% está trabajando a un 10%, haciendo maravarismo para poder subsistir. Indicó que la situación en la región se torna preocupante, ya que a su juicio el nivel de producción ha decaído en los últimos meses. El nivel de producción de Ciudad Guayana prácticamente está paralizado. En el sector alimenticio, las aristas rurales están prácticamente paralizadas. Necesitamos del apoyo del gobierno para activarla. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Foro Ciudad Guayana Histórica y Religiosa que se realizó en la sede de Asocomercio San Félix y que contó con la participación de diferentes agremiados del sector público y privado. Desde el Estado Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero Benevisión. Habitantes de la comunidad Las Palmeras en Nahuanagua, Estado Carabobo, protestaron ante lo que consideran el excesivo precio del gas doméstico. Nuestro compañero Sandino Yaguare nos ofrece los detalles. Los usuarios manifestaron tener que cancelar elevados montos para poder disfrutar del servicio de gas. Afirman que la nueva tarifa supera el 50% del salario mínimo. Somos 60 apartamentos por cada edificio, representaría más o menos unos 25 mil bolívares por apartamento. ¿Qué significa eso? Eso es más del 50% del salario mínimo. Nosotros no estamos en capacidad de poder adquirir el servicio, ya que cuando vayamos al mercado o vayamos a pagar los otros servicios, no hay capacidad de pago para eso. Asimismo, los vecinos aseguran no haber recibido un comunicado oficial que detalle el nuevo precio establecido. En Carabobo, Sandino Yaguare, Noticiero Benevisión. 52 países pidieron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas abogar por el respeto a los derechos humanos en Venezuela. La embajadora peruana ante la sede europea de la ONU en Ginebra, Silvia Alfaro, fue la vocera y manifestó la preocupación regional por las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Además, denunció el agravamiento de la crisis humanitaria con más de 4 millones de inmigrantes, según datos de la ONU. Momento de hacer una nueva pausa, al regreso. Tercera final consecutiva. Principal potencia del fútbol femenino espera por Holanda o por Suecia para definir el título mundial. Los detalles se los contamos con Gregorio Rojas en deportes. Pero eso será al regreso, ya venimos. Carlos Francisco Méndez necesita con urgencia tisicclina en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424 141 3832. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. En Ecuador, la minería ilegal permitió el desarrollo de pequeños poblados en las montañas de la parroquia Buenos Aires, en el cantón Urucuqui, cerca de las minas de oro que se levantaron viviendas, restaurantes, hoteles y cientos de plantas procesadoras de oro. Ante ellos se desplegó un operativo. Cristian Tinajero, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos presenta el reporte. Adelante, Cristian. Eran las 3 y 35 de este martes. Partimos desde la comunidad San Jerónimo, en un convoy de más de 100 vehículos y buses que movilizaban a cientos de uniformados para este operativo en contra de la minería ilegal. Dos horas después llegamos a Buenos Aires. Lo primero que se evidenció fueron los rastros de la explotación. La fiebre del oro ha creado pequeñas ciudades de plástico en sus laderas. La presencia de las autoridades ahuyentó a sus ocupantes, mayoritariamente extranjeros. No les quedó más remedio que abandonar el lugar, solo con lo que podían cargar en sus manos. Vinieron a desalojarnos, pues ya todo el mundo sabe la problemática que se está viendo en la mina y pues somos conscientes de que por lo menos nos están dejando sacar las cosas. Pues dicen que es desalojo definitivo, pero el mensaje que uno se manda al gobierno, amigo, es para que cumpla con lo prometido. ¿Qué lo prometieron? El gobierno prometió trabajo para todos. En estas improvisadas poblaciones tenían de todo, desde centros de alojamiento y restaurantes, hasta discotecas y centros de tolerancia. La comunicación no era un problema. Las viviendas de plástico tenían servicio de internet inalámbrico y no podía faltar la infraestructura para procesar el oro. Según los primeros datos proporcionados por la policía tras la primera incursión, en toda la zona minera de Buenos Aires existirían al menos 300 plantas de tratamiento de material orífero como esta. Sistemas que en una siguiente fase de esta intervención estatal serán desmantelados y destruidos. Mientras tanto, poco a poco, estos centros de comercio que generaban grandes cantidades de dinero por la compra y venta de oro de hasta 23 kilates, se quedan sin alma, sin gente. La ONU alerta a Irán de la importancia de mantener los compromisos bajo el acuerdo nuclear que reduce los límites de enriquecimiento de uranio. Entre tanto, la Unión Europea sigue buscando soluciones a las consecuencias de la salida de Estados Unidos del Tratado Multilateral. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos tiene los detalles. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está al tanto de los más recientes reportes desde Irán que indican que esta semana, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, se superó el límite de 300 kilogramos de almacenamiento de uranio poco enriquecido permitido bajo las condiciones del acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos se retiró del pacto y reimpuso sanciones económicas a Teherán. Él está preocupado por tales informes. Si se verifica tal acción por parte de la República Islámica de Irán, no ayudaría a preservar el plan ni a asegurar el beneficio económico tangible para el pueblo iraní. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Zarif, aseguró que estas medidas son reversibles y alertó que seguirán reduciendo su compromiso con el acuerdo nuclear si Europa no logra garantizar su parte de este. Los europeos no han cumplido sus promesas de proteger los intereses de Irán en virtud del acuerdo. Por su parte, el encargado especial de Estados Unidos para el tema de Irán, Brian Hook, explicó. Estamos tratando de restablecer la disuasión, restablecer la disuasión contra Irán. También nos estamos colocando en una posición en la que, si somos atacados por Irán, podemos responder con fuerza militar. Pero eso es solo si somos atacados. Mientras las tensiones crecen entre Washington y Teherán, Estefan Dujar, vocero del secretario general de la ONU, agregó. Es esencial que esta cuestión, al igual que otras cuestiones relacionadas con la implementación del plan, se resuelvan a través de los mecanismos establecidos para el acuerdo nuclear. Él alienta a la República Islámica de Irán a continuar implementando todos sus compromisos relacionados con la energía nuclear en el marco del acuerdo, mientras los participantes continúan buscando formas de superar los desafíos considerables que enfrenta el país. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Iniciamos las notas internacionales con lo que pasa en el mundo. Se intensifica la búsqueda de una niña de dos años de edad desaparecida en la frontera entre México y Estados Unidos cerca de Río Grande. Según voceros de la patrulla fronteriza, la menor de nacionalidad brasileña cruzaba el Río Grande junto a su madre cuando, al parecer, se le soltó de las manos. La misma mujer de origen haitiano relató los hechos a las autoridades, por lo que las patrullas fronterizas y las policías de la Ciudad de México buscan a la menor no solo por tierra, sino también en el río. En Estados Unidos, una mujer fue encontrada muerta luego de que una casa en Carolina del Norte fuera destruida por una explosión. La mujer fue encontrada siete horas después y las autoridades desconocen la causa de la explosión, pero lo que se puede percibir es que no quedó prácticamente nada de la propiedad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegará mañana a Roma para relanzar el diálogo político y económico con las autoridades italianas en una visita de un solo día en la que se reunirá además por tercera vez con el Papa Francisco en el Vaticano. Putin se entrevistará con el presidente italiano, Sergio Martella, y con el primer ministro, Giuseppe Conte, tras lo cual ambos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta en la primera visita que hace Italia desde 2015. WhatsApp, Instagram y Facebook experimentan fallas en sus sistemas que impiden la descarga de algunos tipos de archivos. En ninguna de las tres plataformas se pueden descargar audios, fotos ni videos, aunque sí se pueden subir. En el caso del servicio de mensajería, la caída parcial no afecta el envío del texto plano. Por el momento, las empresas no han informado los motivos de los desperfectos que se reportan desde distintas partes del mundo. El príncipe heredero de los Emiratos Árabes y diseñador de moda, Khalid Al-Kasimi, de 39 años, fue hallado muerto en un apartamento de Londres. La policía británica investiga las causas de la muerte de Al-Kasimi, al que se le realizó una autopsia este martes que no ha determinado la causa del fallecimiento. El diseñador fundó su marca de moda en 2016, Kasimi, y había presentado con un gran éxito de la crítica sus colecciones en desfiles de las semanas de la moda de Londres y París. Volvemos a Estados Unidos. El empresario Lee Ioka, expresidente de Ford y de Chrysler, en íconos de la industria automovilística del país, falleció este martes a sus 94 años de edad por complicaciones y asociadas al Parkinson que padecía desde hace algún tiempo. También lanzó al mercado el Mustang, uno de los modelos más exitosos de Ford hasta el día de hoy y de haber salvado al grupo automovilístico Chrysler de la bancarrota. Seguimos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump anunció que sacará tanques a las calles de Washington para su misterioso acto del 4 de julio, día de la independencia. Trump lleva semanas generando expectativas sobre los actos que, por lo que se sabe, tendrán lugar en las escaleras del famoso monumento a Brown Lincoln. Estados Unidos no organiza un desfile militar a gran escala desde junio de 1991. Después de ganar la Primera Guerra del Golfo y con George Bush, padre en la Casa Blanca. Y cerramos en Argentina, uno de los países que pudo vivir una experiencia irrepetible al visualizar el eclipse total de sol de este año al 100%. Más de 50 mil astrónomos, aficionados y turistas acudieron a la provincia de San Juan en Argentina para ver el fenómeno natural que duró más de dos minutos. El eclipse solar total que también fue visible en algunas partes de Chile ocurrió este martes por la tarde y fue el único que ocurrirá en 2019. El momento de oscuridad total estuvo marcado por una caída drástica de la temperatura y el vuelo errático de las aves. El evento provocó vítores y lágrimas de los espectadores, quienes usaron gafas especiales para proteger sus ojos de los rayos dañinos del sol. ¡Qué espectáculo! Increíble las imágenes. Hacemos una nueva pausa. En breve. La aventura continúa. La selva ahora es más peligroso en Jumanji 3. Los detalles en Estrenos y Estrenas. ¡Spencer! ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Oh, Dios mío! Hola amigos, iniciamos los deportes con la Copa América 2019 porque la selección anfitriona Brasil logró espantar los fantasmas de su escandalosa eliminación en semifinales del Mundial 2014 ante Alemania. Y en el mismo escenario, el Estadio Minirão de Belo Horizonte derrotó a su eterno rival argentina dos tantos por cero para anotar su nombre en la final del próximo domingo. Gabriel Jesús adelantó a la Auri Verde tras una gran jugada individual de Dani Alves que cedió el balón a Roberto Firmino. Y este le dio la asistencia al delantero del Manchester City para el primer tanto al minuto 19. Jesús devolvió el favor con un pase a gol a Firmino al 71 para poner cifras definitivas a la victoria de la Canariña sobre la Albi Celeste. Brasil espera por Chile o Perú que se miden esta noche desde las 8 y 30. A las 8 en punto, la antesala con el equipo campeón de Benevisión. Ya hay una finalista en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019. Es la tricampeona de Estados Unidos que derrotó a Inglaterra dos tantos por uno y avanzó a su tercera final consecutiva. Kristen Press adelantó a la oncena de las barras y las estrellas al minuto 10, mientras que Ellen White igualó el compromiso al minuto 19. Alex Morgan anotó el tanto de la clasificación al minuto 31. Las norteamericanas esperan por las vencedoras del choque de esta tarde entre Holanda y Suecia. San Luis Anteciar, el primer episodio. Y José Alberto, el cafecito Martínez que conecta tablazo solitario por el jardín izquierdo para darle la ventaja temprano a Cardenales. Sexto del año para el jardinero Varguense. En el quinto con Marineros ya al frente dos carreras por una. Omar Narváez amplió la diferencia con este vuelacercas de dos anotaciones por el centro. Duodécimo del año para el receptor maracallero. En el sexto apareció de nueva cuenta Martínez con otro jonrón solitario su séptimo de la temporada. Y esta vez entre el jardín central y el derecho, pero que no alcanzó para darle la victoria a San Luis que sucumbió ante Seattle cinco carreras por cuatro. Narváez bateó de 4-2 con jonrón dos remolcadas y anotada, mientras que Martínez se fue también de 4-2. Milwaukee ante Cincinnati, primer episodio. Y Eugenio Suárez que le pega la pelota con la puerta de una catedral y la saca entre el jardín central y el izquierdo con un corredor a bordo. Vigésimo jonrón del año para el antesalista guayanés que bateó de 5-1 en el triunfo de rojos sobre cerveceros. Cinco carreras por cuatro. Pasamos al tenis porque otro campeón de Gran Slam ha quedado fuera temprano en esta edición de Wimbledon. El suizo Stanislas Wabrinka cayó en cinco sets ante el estadounidense Riley Opelka. 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 y 8-6 fue el triunfo del norteamericano en tres horas y trece minutos. Y ahora se medirá al canadiense Milos Raonic que superó en sets corridos al neerlandés Robin Hassa. En las damas la bielorrusa Victoria Azarenka avanzó a tercera ronda sin mayores sobresaltos tras vencer en una hora y tres minutos a la australiana Alia Tomljanovic por 6-2 y 6-0. También avanzó la tercera sembrada Carolina Priscova tras vencer a la puertorriqueña Mónica Puig en sets corridos. Amigos, hasta aquí Los Deportes en su noticiero Benevisión. Un fuerte abrazo para todos. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Anita y Pedro Capo. Ellos serán los encargados de poner el toque musical al cierre de la fiesta deportiva este domingo en la final de la Copa América 2019. Como es costumbre en las finales de este tipo de competición se hará una gala de clausura que en esa oportunidad estará amenizada por el puertorriqueño Pedro Capo y la brasileña Anita el 7 de julio en el emblemático estadio de Maracaná de Río de Janeiro. Capo, responsable del exitoso tema Calma, manifestó la alegría que le dio saber que participaría en este show y dijo que era un honor para él la oportunidad de elevar el espíritu del deporte en Latinoamérica. Por su parte, Anita expresó el orgullo que le da participar en el cierre que se celebra en su país. Así que la invitación es a verlo junto al equipo campeón de Benevisión. J Balvin volvió a encender las redes sociales al mostrar otro escandaloso cambio de look. El cantante, quien es referencia en la industria de la moda como una figura fashionista, dejó demostrado una vez más que el tinte es parte de su hábito. Balvin lució el cabello teñido en tono celeste con un arco iris que cruza su cabeza por el centro. De inmediato, sus seguidores comenzaron a comentar sobre el look. Algunos señalaron que era por el motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB y otros aseguran que se debía a su gira que lleva por nombre Arco Iris 2. El conocido cineasta estadounidense Woody Allen debuta en el Templo de la Lírica Italiana, la Scala de Milán, como director de ópera. Para esta ocasión, Allen contó con los estudiantes de la Academia de la Scala, el barítono italiano Andrioglio Maestri y el director de orquesta húngaro Adam Fisher. Él dijo que tenía curiosidad por el género y quedó impresionado con el trabajo que hicieron los músicos. Trascendió que Woody fue contactado por Plácido Domingo para que montara la ópera, pero que le tomó 10 años convencerlo, hasta que finalmente logró una producción al estilo del cine. Después del éxito se entrega en 2017, Yumanji regresa a finales de este año en una nueva aventura llena de peligros a los cuales sobrevivir. La pandilla volvió, pero deberán enfrentarnos retos porque el juego ha cambiado. Cuando regresan a Yumanji para rescatar a uno de los suyos, descubren que nada es lo que esperaban. Los personajes de Downey Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Nicky Jonas, Danny DeVito y Danny Glover, llegarán a lugares desconocidos e inexplorados, desde áridos desiertos hasta montañas nevadas para escapar del juego más peligroso del mundo. Y al regreso de una entrevista a Benevisión, nuestra compañera Lee Flores estará conversando con Luis Rangel, presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores. Así que los esperamos en tan solo minutos, ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de Entrevista a Benevisión nos acompaña Luis Rangel, presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores, también de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y llega usted muy cargado de noticias porque recientemente participó en la reunión o asamblea internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la oportunidad para la clase obrera. Un saludo clasista, socialista y revolucionario a todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Efectivamente acabamos de regresar de la 108 conferencia de la OIT en el centenario de esta organización, donde los trabajadores fuimos con muchísimo esfuerzo allí, una delegación bien reducida, pero bien sustanciosa. Compañeros de los sectores que nos acompañaron como trabajadores y trabajadoras, contamos también en el tema tripartista con la presencia del compañero camarada ministro del Trabajo Eduardo Piñate y por supuesto Fede Cámara en la presencia de su presidente. Bueno, para nosotros como trabajadores y trabajadoras, un éxito total. En esta conferencia logramos el consenso absoluto desde el sector de los trabajadores y por supuesto de todo lo que es allí consexuado, una pretensión del imperio de desconocer el gobierno legítimo o la delegación legítima, en este caso del presidente vero Nicolás Maduro Moro, y totalmente derrotado, totalmente derrotado por la comisión de revisión de normas, de las condiciones de cada una de las delegaciones. Nosotros soportamos perfectamente como central mayoritaria del país nuestra presencia allí y el gobierno revolucionario por supuesto legítimo, electo por el pueblo venezolano a través del voto secreto y universal, también presentó sus alegatos y totalmente derrotado. Esa pretensión, inclusive los países estos de Lima no apoyaron esa moción. Eso para Venezuela, nosotros como parte de la delegación, es un total éxito rotundo en esta 108 conferencia donde se trató unos temas muy importantes como es el trabajo de la niñez, nosotros hablamos de la precarización del trabajo, una cosa que viene la OIT desarrollando allí y bueno nosotros decíamos en nuestra intervención de que nos preocupa enormemente que esta organización, que supuestamente es para velar por los beneficios de los trabajadores, no esté trabajando sobre la precarización del trabajo, o sea, que es la tendencia a que el trabajo sea precarizado en cuanto a que van a la tecnología, supuestamente la tecnología van a llevar el trabajo desde la casa, o sea, van a degregar los trabajadores que nosotros creemos desde la perspectiva de la clase obrera, que es una estrategia para de alguna manera dividir los trabajadores y bueno, dividir las luchas, debilitar las luchas históricas de nosotros como clase. En manera tal que, bueno, total éxito, salvo Fede Cámara, que una vez más asumió su papel que desde el 2002 viene asumiendo contra la patria, allí en el discurso del señor presidente saliente próximamente de Fede Cámara, de verdad que fue un discurso de precarización, un discurso de una Venezuela que ellos desean que ocurra, que es la misma Venezuela para la cual el imperio trabaja, que como decíamos nosotros, denunciábamos, que estas medidas de bloqueo, estas medidas que han solicitado estos politiqueros de oficio, la callos del imperio para el país, pretende precarizar acá en Venezuela una gestión que durante 20 años ha sido de beneficios sociales para los trabajadores y las trabajadoras, bueno, esas medidas económicas que han disparado desde los Estados Unidos, el bloqueo, todo este robo, esta expropiación de esta empresa Citgo, que es venezolana en los Estados Unidos, todas estas cosas pretenden socavarle los derechos que históricamente la revolución plasmó en la constitución de la República Bolivariana y en la ley orgánica de los trabajadores, puesto que, bueno, debilitan el nivel financiero del país y eso hace que nosotros, pues, la tendencia sea, a pesar del esfuerzo del presidente obrero, Nicolás Maduro Moro, de privilegiar el poder adquisitivo de los trabajadores, ese esfuerzo, pues, se ve diluido en el chantaje que tienen contra el país y, por supuesto, los empresarios estos que, de alguna manera, se prestan para crear la hiperinflación en el país y que debilita inmediatamente el poder adquisitivo de nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Eso lo denunciamos ante la OIT porque, bueno, nosotros creemos que ese organismo debería pronunciarse en favor de eso y no prestarse, como se está prestando, para traer acá al país comisiones, supuestamente, para ver los derechos humanos de los trabajadores. Nosotros, desde la perspectiva de los trabajadores, decimos que ahí está nuestra ruta, en la constitución y en la ley orgánica de los trabajadores hasta ahora. Que nos dejen, que no nos sigan bloqueando, que nos devuelvan nuestras empresas que tenemos en el exterior, que nos devuelvan nuestros dineros que han sido bloqueados por instrucciones del imperio en diferentes países que se prestan, pues, a esta medida criminal contra la patria y verán cómo nosotros los trabajadores aquí en este país no tendremos ningún tipo de problema porque así lo vinimos desarrollando con el presidente Hugo Chávez Frías durante toda su vigencia del periodo de gobierno y lo venimos desarrollando con el presidente Maduro, haciendo aumento constante, pero bueno, en esta hiperinflación no hay ningún aumento, no hay ninguna convención colectiva capaz de derrotar esta hiperinflación de manera tal que nosotros, desde la perspectiva de los trabajadores, tenemos que buscar alternativas en el marco de la productividad, generar mayor producción, buscar alternativas de salarios integrales, de las familias que permitan el vestido, que permitan la alimentación, que permitan la educación, que permitan la salud, en fin, lo que nosotros siempre llamamos salario social, que va más allá de un aumento, va mucho más allá de un aumento, hay que buscar alternativas en el marco de esta guerra económica, no podemos enfrentarla con las herramientas históricas que siempre lo hicimos, que fue un contrato colectivo, que como si estuviera todo en paz. No, nosotros creemos que debemos ir más allá de eso. Y los trabajadores, en la dirigencia de los trabajadores y las trabajadoras, debemos estar preparados y cada uno en nuestro sector, buscar la mayor suma de beneficios posibles, desde el punto de vista del salario integral, para todos nuestros trabajadores y las trabajadoras. Usted también, como máximo representante de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, quisiera que le explicara al país cómo está la situación de la industria petrolera, tomando en consideración algunos problemas que se vienen presentando con el suministro de la gasolina, sobre todo en la zona fronteriza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Podría explicarle al país? Bueno, sí, efectivamente, en estos momentos está nuestro presidente, el ministro, Mando Alquevedo, en la OPEC, en una de las conferencias, acaban de acordar, prolongar hasta marzo de 2020, el tema de las cuotas, el tema de las cuotas de la producción que va a estar colocada en el mundo, porque eso permite la estabilización de los precios. Y están allí acordados los países OPEP y los países no OPEP. Bueno, en cuanto al tema del combustible, bueno, como todos ustedes saben, eso también allí ha influido el bloqueo. El hecho de habernos expropiado de una manera unilateral los Estados Unidos a Citgo y bloquearnos toda nuestra producción, las 5.000 estaciones que tenemos allí y todo lo que generábamos de producto para la mezcla de la gasolina en el país, a través de nuestras refinerías, bueno, eso, y además de eso, las empresas de cabotaje que nos hacen el transporte de algunos aditivos que requerimos para el combustible, esas empresas que también, de alguna manera, tienen vinculación con el imperio, pues bueno, esas empresas se acogen a un decreto que sacó Donald Trump, donde cualquier empresa, bien sea de cualquier tipo de empresa que tenga vinculación o que tenga participación en algún banco accionario de los Estados Unidos o de los Estados Unidos tenga influencia, será bloqueada. De manera tal que todos estos contratistas o empresarios de los tanqueros, bueno, de alguna manera fueron retirando y eso nos tocó hacer un ejercicio con nuevos aliados, con otros países aliados y otros sectores que no estén bajo la tutela de los Estados Unidos. Eso retrasó, por supuesto, el tema de los aditivos y eso trajo consigo un problema de inventario en los combustibles, inventario con el cual ya lo hemos rescatado y lo hemos estabilizado y hay una distribución controlada. Claro, en la frontera es otro tema, la frontera, más allá del control que tiene Petróleo de Venezuela para la distribución en el país, para ser equitativo, en que no falle el combustible, bueno, en la frontera es otro tema. Además de una gobernadora opositora, es un tema histórico, igual que el Zulia, igual que el Táchira, que también allí tenemos problemas desde el punto de vista del contrabando, que es una cosa que históricamente, bueno, la revolución, el Estado está buscando, tendrá que buscar soluciones allí. Obviamente el señor presidente en su momento tendrá a bien a tomar la medida necesaria para minimizar o erradicar este frontera de contrabando que existe a través del paramilitarismo, a través de inclusive venezolanos que se prestan para ello, compañeros a veces que, bueno, caen en el desespero y se prestan para este tipo de actividad ilícita. Nosotros, sin embargo, una vez, el viernes pasado, acabamos de tener otro ataque, consideramos otro ataque, una empresa que es fundamental para nosotros, como es el hidrógeno, en Paraguaná, para la mezcla del combustible, acaba de cerrar, de irse del país, y entonces, bueno, nosotros ahí también estamos con el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, tomando acciones, a través de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, para que con los trabajadores de allí, o nuevos trabajadores, nosotros tomar las riendas de esta empresa tan importante para el tema del combustible a nivel nacional. También quisiera preguntarle sobre una situación que se presenta con unos trabajadores de la empresa ExxonMobil que han estado realizando diferentes protestas durante varias semanas seguidas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Bueno, mira, esos son unos compañeros trabajadores que elaboraron para la ExxonMobil, precisamente, y que hoy pretenden indagarle un pasivo laboral que supuestamente ExxonMobil dejó aquí, en este país, hace 10, 12, 15 años, y entonces, pretenden que Petróleo de Venezuela asuma las responsabilidades de la ExxonMobil, que en su momento, de acuerdo al momento histórico que fueron liquidados, ExxonMobil les canceló sus prestaciones sociales. Bueno, ahí hay unos, lo que llamamos nosotros, unos abogados de oficio que se la pasan permanentemente en los ministerios del trabajo cazando trabajadores para potenciales supuestos reclamos que los abultan para utilizar a los trabajadores en marchas, en tomas de áreas o tomas de instalaciones, en el marco de unos cálculos que ellos saquen exorbitantes que, por supuesto, la República no se los debe. En dado caso, si tiene una deuda, es con ExxonMobil y tendrían que ir por ExxonMobil. Entonces, sin embargo, bueno, han sido manipulados. Entiendo que en mi reciente visita que estuvo acá la señora Bachelet, fueron sacados a la calle estos compañeros utilizados. Yo le hago el llamado a los trabajadores y trabajadoras que están allí, inclusive a algunos hombres de bastante edad que hay allí, que vienen siendo manipulados y mal informados de que tienen supuestamente unas cantidades exorbitantes de dinero, endivisan a que no se presten para ello. Y bueno, más allá de eso, los que tengan posibilidades de elaborar, uno podría ver toda la factibilidad de apoyarlos para que continúen elaborando, ya que tienen alguna experticia en la industria petrolera, pero que no se presten. Porque, bueno, el gobierno revolucionario, y menos el presidente Julio Nicolás Maduro Moros, si fuera cierto una deuda de esa magnitud, va a evadirla. Ya se lo hubiese cancelado, se hubiesen hecho los arreglos, pero, vuelvo y repito, eso es algo que han inflado y es con la ExxonMobil, que en su momento, vuelvo y repito, canceló dichos pasivos laborales y que hoy, bueno, se dice que hay unos excedentes que pretenden que la revolución o el Estado venezolano o Petróleo de Venezuela en este momento los cancele. Ya nos queda muy poco tiempo, muy brevemente, en 20 segundos, ¿qué le puede decir usted a los trabajadores en cuanto a lo que va a ser el comportamiento de la economía en los próximos seis meses? A los trabajadores venezolanos les digo que nosotros estamos, que tengan la confianza que siempre hemos tenido, sigamos trabajando, haciendo más revolución, buscando más producción, colocando más propuestas para acrecentar la productividad en el país, y nosotros garantizamos, desde la dirección de la central bolivariana, de todas las federaciones que están afiliadas allí, a que vamos a seguir debatiendo con el Estado venezolano los temas de salario, los temas de beneficios sociales, hacia un salario integral, repito, no podemos repetir las condiciones de un país que esté normalmente a un país que está asediado por el imperio y que debemos que buscar alternativas superiores. Bien, muchísimas gracias a Will Rangel, quien es constituyente y presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, por haber compartido con nosotros sus reflexiones. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por acompañar siempre las pantallas de Benevisión para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país. Siga con nosotros. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes.